Hoy me desperté llena de alegría, hoy me levanté cantando a la vida Hoy quiero gritarle al mundo mi dicha, que soy muy feliz, que te amo mi vida Hoy en tu voz, diciéndote quiero, y creo en ti, eres lo más tierno Que llegó a mi vida, eres mi lucero, y quiero amarte en todos los tiempos Me siento enamorada, ilusionada, me siento enamorada, ilusionada De tus ojos tan bellos, tu mirada, de tu sonrisa abierta, de tu palabra Me siento enamorada, ilusionada, me siento enamorada, ilusionada Mi corazón me grita cada día, que te amo locamente, vida mía Hoy me desperté llena de alegría, hoy me levanté cantando a la vida Hoy quiero gritarle al mundo mi dicha, que soy muy feliz, que te amo mi vida Hoy oiré a Dios, diciéndote quiero, y creo en ti, eres lo más tierno Que llegó a mi vida, eres mi lucero, y quiero amarte en todos los tiempos Me siento enamorada, ilusionada, me siento enamorada, ilusionada De tus ojos tan bellos, tu mirada, de tu sonrisa abierta, de tu palabra Me siento enamorada, ilusionada, me siento enamorada, ilusionada Me siento enamorada, mi corazón me grita cada día, que te amo locamente, vida mía Me siento enamorada, ilusionada, me siento enamorada, ilusionada De tus ojos tan bellos, tu mirada, de tu sonrisa abierta, de tu palabra Me siento enamorada, mi corazón me grita cada día, que te amo locamente, vida mía